El Ejército Mexicano de Comunidad El Ejército Mexicano de Comunidad El Ejército Mexicano de Comunidad Aseguran a grupo de 15 migrantes en casa de la colonia Los Laureles Registra Coahuila 29 nuevos contagios y 3 defunciones este sábado Atentas autoridades de Coahuila ante alzas en casos COVID en otros estados Recomienda protección civil no exponerse al sol para evitar el golpe de calor Responde ciudadanía a reapertura de dispensarios médicos municipales Por terminar programa de iluminación Mi Ciudad LED Estacionamiento del centro luce vacío tras prohibir que mexicanos donen plasma Por inflación restaurantes harán frente al aumento en precio de la carne Instituto de Educación para los Adultos mantiene jornada de acreditación Esta información y muchísima más a continuación en la primera emisión de Telezócalo Dominical Bienvenidos En Pemex Brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Hola que tal, muy buenos días, bienvenidos Les damos a conocer cómo estarán las condiciones del tiempo para este domingo Esperamos una temperatura máxima de 38 grados centígrados La mínima hacia la noche nos indica 26 grados Y durante el día condiciones de cielo parcialmente nublado Para este lunes, inicio de semana laboral Prepárese porque las temperaturas estarán por demás calurosas Por arriba de los 41 grados centígrados La mínima por la noche descenderá a 24 Y prevalecen condiciones de cielo soleado De igual modo, el martes con una máxima de 35 La temperatura mínima será de 24 Y estará parcialmente soleado Miércoles y jueves, de acuerdo a este pronóstico extendido Nos indica temperaturas similares Entre 36 y 37 grados centígrados como máximas Y las mínimas se sostendrán en 25 grados centígrados Estará soleado sin probabilidades de lluvias Es lo que nos indica el pronóstico del tiempo En Pemex, brindamos un servicio de calidad Para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a la primera edición de Telezócalo Dominical Los saludamos con gusto en esta ya calurosa mañana De 28 grados centígrados Correspondiente al domingo 20 de junio Les agradecemos que nos acompañe a partir de estos momentos Y durante los siguientes minutos en este espacio de información Nos saludamos con gusto, Siboney Alvarado, servidor Edmundo Garza Lara ¿Cómo estás, Siboney? Muy buenos días Muy buenos días, compañero Muy buenos días también a la audiencia Gracias por acompañarnos Antes de comenzar con la información Recuerden que los invitamos a comunicarse con nosotros A través de los centros de mensajes Son dos, el 878-122-2222 También está disponible el 878-123-4567 Es el centro de mensajes de las estaciones de Radio Soca Lo estamos a través de Dinámica 94.5 También en Superestelar en Piedras Negras y en Ciudad Acuña Bienvenidos Bienvenidos todos sus reportes, sus comentarios Sus quejas, sus dudas Que también usted nos puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales Que enseguida le vamos a mostrar Ahí aparecen nuestras plataformas Contamos con nuestra página de Twitter Para que usted nos mande algún comentario También por supuesto está nuestra red social de Facebook Dele like a Super Channel 12 Y estaremos en contacto con usted También contamos con nuestra cuenta de Instagram Y ya en caso de que nos quiera mandar Pues un escrito un poquito más extenso Ponemos a su disposición nuestra página de Internet Precisamente aparece ahí Super Channel 12 Usted nos puede mandar algún correo electrónico Está también a sus órdenes para cualquier pues comentario Que nos quisiera hacer Vamos a ver cómo están los puentes internacionales Ya están abiertos los dos a esta hora Recuerde que a partir de mañana se implementa un plan piloto Con motivo de pues tratar de agilizar El cruce de automovilistas de Piedras Negras Por lo pronto hoy domingo Vemos el puente número uno Que prácticamente está vacío A esta hora de la mañana No hay tráfico o el poco tráfico que hay Pues es permite que el automovilista cruce Sin ningún problema por el puente número uno Vamos a ver ahora el puente número dos El puente Coahuila 2000 Este acceso que es utilizado Por quienes vienen de los cinco manantiales Porque se conecta prácticamente con la carretera 57 De la ruta fiscal Y generalmente como ahora Tiene tráfico desde muy temprana hora Ahí usted puede ver la fila que ya se formó Pues unos cuantos metros antes de las casetas de revisión Donde termina el puente en sí Prácticamente la estructura del puente Hasta ahí está la fila Seguramente en el transcurso del día Como ocurre los domingos Aumentará el tráfico vehicular Y sobre todo el día de hoy Porque pues en México se está celebrando el día del padre Así es que en ese sentido Felicitamos a todos los papás Que nos están viendo y escuchando Muchas, muchas felicidades a todos los papás en su día Por supuesto yo empiezo por felicitar al mío Que Dios me ha permitido la fortuna todavía de tenerlo Y conservarlo Pues así es que le mando un abrazo A la reserva de felicitarlo en unos minutos más Así es que felicidades a todos los papás Y vamos a la información Así es, vamos a comenzar este bloque de noticias Con el decomiso de droga Que se registró este sábado Ocurrió en un camión de paquetería Castores en Piedras Negras Un nuevo cargamento de droga Fue asegurado esta semana En los envíos de paquetería privada Hasta ahora en un camión de la línea Castores Los elementos del ejército Detectaron en la paquetería 155 paquetes de droga Con características de la marihuana Con peso de medio kilo cada uno También otro con un total de 1.7 kilos de marihuana Y 7 bolsas tipo Ziploc Con droga sintética tipo cristal Elementos de la Sedena Lograron ubicar este envío Mediante una revisión Que se realizó con rayos X En el puente de revisión De la carretera ribereña En el kilómetro 40 Del tramo Piedras Negras-Guerrero El camión número económico 20.546 Con placas del Servicio Público Federal Fue asegurado Tras detectarse un paquete de droga Los elementos del ejército Detectaron densidades Que daban a las características De una sustancia de uso prohibido Por lo que apoyados Con un elemento canino Se comprobó Que por ello El vehículo fue Asegurado para Llevar a cabo las investigaciones Se trata del segundo embarque De este tipo El anterior era un camión De la compañía de paquetería DHL Que se detiene En una semana Y en lo que va del año Han ocurrido Más de 20 decomisos similares 9 de la mañana con 11 minutos Tenemos más información policiaca Una persona resultó Con golpes en diferentes partes del cuerpo Luego de 4 sujetos Lo agredieron Ayer en fraccionamiento A Coros 2 Se trata de En caso El que resultó Lesionado Diego N De 33 años Con domicilio En calle Balsamina Al sector A Coros Fue atendido Por cierto En el hospital La persona mencionó A los uniformados Que se encontraba Esperando a su amigo Apodado La Barbacoa Y llegó un vehículo Sebring En el interior 4 personas Estos sujetos Traían cuchillos Y bates Por lo que comenzaron A golpearlo Dice que por un perro Pitbull Como pudo Se metió Al domicilio En la calle Valeriana Del mismo sector A Coros 2 Su ex suegra Fue quien lo apoyó Marcando al sistema Emergencia 911 Para médicos De Cruz Roja Quien ustedes Están viendo En pantalla Atendieron Al lesionado Que presentaba Una herida De 5 centímetros De largo Y profundidad De medio centímetro Diego No quiso Presentar Renuncia Y dijo Que primero Iba a ser atendido Para estar bien De salud 9 de la mañana Con 12 minutos Y en Ciudad Acuña Se registró El suicidio De una persona Que decidió Salir por la puerta Falsa Sin dejar El clásico Recado póstumo Un hombre De 39 años Decidió escapar Por la puerta Falsa A través del Ahorcamiento Su cuerpo Fue localizado En el cuarto Número 11 Del hotel Del Prado Donde se Encontraba Hospedado Fue después Del mediodía Cuando El encargado Del hotel Ubicado En la zona Centro De 72 años La persona De nombre Nicolás Prado Observó Salir agua Del cuarto 11 Por lo que Al tocar Nadie abrió Utilizó El duplicado De llaves Y entró Encontró Al huésped Rogelio De la caña Quien se Encontraba Colgado De la regadera Al lugar Arribaron Elementos De la agencia De investigación Criminal Al mando Del comandante Ricardo Ávila Quienes Luego De recabar Las primeras Evidencias En coordinación De servicios Periciales Llevaron a cabo El levantamiento Del cuerpo Luego Ordenaron Que este Fuera trasladado Al servicio Médico Forense A propósito De temas Relacionados Con el suicidio Aquí en Piedras Negras También se Presentó Un caso Afortunadamente No se Concretó Corresponde A una joven De 19 años De nombre Juanita N Quien tomó Diez pastillas De quietapina Intentando salir Por la fuerza Falsa Estos hechos Se ocurrieron En los últimos Minutos Del sábado En la calle Francisco Y Madero Cruce con niños Héroes En la colonia Villa de Fuentes El sector De Villa de Fuentes Elementos de Seguridad Arribaron rápidamente Al domicilio Mencionado Para tomar Conocimiento Mientras que La madre La menor Comentó Que Juanita Se tomó Diez pastillas De quietapina Es un medicamento Para la esquizofrenia Debido a que Se encontraba Precisamente En un estado De depresión Para médicos De Cruz Roja Otorgaron Primeros auxilios La mujer Fue atendida En el lugar Ya que la madre Le dio de tomar Leche Y eso hizo Que pues Vomitara Las pastillas Por lo que No fue No fue Necesario Su traslado Nueve de la mañana Con quince minutos Y en Piedras Negras Fue reventada Una casa Con migrantes En el interior Ocurrió En el sector Los laureles Los reportes De actividad Sospechosa Son cada vez Más frecuentes Y al ser Atendidos Por las autoridades Se han logrado Aseguramientos De migrantes De ilegales En distintos sectores De la ciudad A tarde de este sábado Autoridades municipales En coordinación Con los inspectores De enlace Municipal Realizaron una revisión En el domicilio Marcado Con el número Mil ciento tres En la calle purísima En el fraccionamiento Ampliación Los laureles Donde se reportaban Actividades Presuntamente sospechosas Y presencia De ilegales En el lugar Se confirmó La presencia De migrantes Y se logró El arresto De quince Indocumentados Algunos originarios De Honduras Y otros más De Guatemala Quienes se encontraban En condiciones De hacinamiento Son las nueve De la mañana Con dieciséis Minutos Llegamos a la primera Pausa De este espacio De información Después de culminar El bloque informativo De notas policíacas Cuando regresemos Le vamos a informar Todo lo relacionado Al plan estatal De prevención Y control De covid diecinueve El comportamiento Del coronavirus En Coahuila Y en Piedras Negras Así como en la región Y por supuesto También algunas acciones Que están implementando Las autoridades locales Para evitar Se sigan presentando Más casos En esta frontera Pausa comercial Hola Hola ¿Cómo están? Bien Escuché que tenemos Que llevar a los niños A vacunarse Contra el sarampión Y la rubiola ¿Ah sí? Pues yo veo Que se están preparando Pues sí Ya vámonos Vámonos Todas las niñas Y niños De uno a cuatro años De edad Recibirán una dosis Adicional de vacuna Para protegerlos Contra el sarampión Y la rubiola Llévalos con su cartilla Nacional A tu unidad de salud Más cercana Por su salud Vacunalos Secretaría de salud La Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado de Coahuila Es la institución Encargada De prevenir Investigar Y perseguir Los delitos De naturaleza electoral Trabaja Con autonomía Técnica Y funcional Atención A los teléfonos 844 434 0023 Y 24 Extensión 6847 Fiscalía Especializada Para la Atención De Delitos Electorales Del Estado De Coahuila Únete a la Academia De Policía Tránsito Idealidad Piedras Negras Requiere de hombres y mujeres como tú Comprometidos con la seguridad Y el orden para servir a su municipio Los requisitos son Acta de Nacimiento Credencial de Elector Cartilla Militar Media o Liberada Comprobante de Domicilio Comprobante de Estudios Solicitud de Empleo RFC RFC Economo Clave Y CUR Para mayor informes Comunícate a los teléfonos 878-78-20312 Y 878-78-20162 Por un Piedras Negras Seguro Estamos de regreso Trato de los casos nuevos Que se presentan Y el día de ayer Se dieron a conocer 29 casos nuevos Incluidas 3 defunciones Que se presentaron Una en Acuña Por cierto Un hombre de 54 años Y dos en Monclova Un hombre de 68 Y una mujer de 59 Estos 29 casos Que le mencionaba yo Se distribuyeron De la siguiente manera 11 en Saltillo 5 en Torrión 3 en Nava También 3 aquí En Piedras Negras 2 en Monclova Y uno en Acuña Otro en Ramos Arispe Y uno más en Viesca Así se distribuyeron Estos casi 30 Nuevos casos de COVID Con esta cantidad En Coahuila Hay 273 casos activos De COVID-19 Distribuidos En los siguientes municipios Saltillo Tiene 104 Prácticamente la mitad Tiene Piedras Negras Con 53 Torrión Tiene 16 Parras de la Fuente Y Francisco Y Madero Coinciden en las cifras Con 11 Al igual que Villunión Se mantiene con 11 Sabinas Tiene 10 Cuatro Ciénegas 9 Mismos que tiene Ramos Arispe 8 en Nava 6 en Monclova También 6 en Acuña 4 en Matamoros Son los municipios Que tienen todavía Casos de COVID-19 Se contabilizan Con estos 29 En Coahuila 71 mil 546 casos Incluidas 6 mil 356 fallecimientos En cuanto al rubro De hospitalizados Es importante Mencionar Que hay 44 Una cifra Algo elevada Incluyendo Hay que también Precisarlo Sospechosos Y confirmados De estos 24 La mayor parte Están en Saltillo Con 27 Torreón Tiene 10 En Piedra Negra Subió la cifra A 6 Recuerde que Habíamos estado Teniendo 3 Bajó incluso Hasta 2 En los últimos días Teníamos 4 Ahora hay 6 Y hay un Internado por Coronavirus En San Juan De Sabinas Se han recuperado Afortunadamente En el estado Ya casi llegamos A los 65 mil Para ser precisos 64 mil 917 9 de la mañana Con 21 minutos Y a propósito De los casos COVID Se ha registrado Un incremento En el país En diferentes estados Esto ha implicado Que autoridades De salud Se mantengan Atentos Ante este aumento Al igual que en otras Regiones del estado En la zona norte Se mantienen Las tendencias A la baja En todos los indicadores De la pandemia Por COVID-19 Reconoció El secretario De Inclusión Y Desarrollo Social Francisco Saracho Navarro Señaló Que el promedio De hospitalizaciones Es de 3 En toda la región Alrededor de 20 En el número De pruebas diarias Y una positividad De máximo El 1% Lo que demuestra Que se sigue Caminando Por la ruta Correcta Sin embargo Y ante el panorama Que se registra En ciertos estados Del país En la pasada Reunión Del subcomité regional De salud Se alertó Para estar atentos A ello Con el fin De evitar Que también Suceda En Coahuila Saracho Navarro Señaló Que dichas Entidades Son Yucatán Quintana Roo Baja California Sinaloa Campeche Veracruz Y Tamaulipas Quienes incluso Aplicarán Algunas de las medidas Que se implementaron Acá Vamos a hablar Vamos a hablar De la jurisdicción De Acuña Me dicen Que no llegan A cinco pruebas Diarias Que se realizan Allá en el municipio Y aquí en Piedras Negras No superan Las 15 Pruebas Diarias Que se vienen Realizando Con un caso De positiva Un porcentaje De positividad Del 1% En este momento Solamente En el Chavarría Hay dos pacientes De 83 Y de 45 años Y se le preguntó Al doctor Moscoso Que si estaban vacunadas Y me comentó Que no tienen Antecedentes De vacunación Tanto la de 83 Como la de 45 años O sea No fueron vacunadas Son dos pacientes Que están En el Chavarría Y uno En el hospital general De zona número 11 En el municipio De Acuña Pues hay solamente Uno Se comenta Que se ha mantenido Muy baja En las ambas Jurisdicciones Pero Se nos hizo La aclaración Por parte de ellos Que en el estado De Yucatán Y Quintana Roo Hay un alza Muy significativa Muy importante En estos dos estados Y que ha habido Un incremento También En los estados De Baja California Sinaloa Campeche Veracruz Y Tamaulipas Que ahí se han Incrementado Y que van a A tomar En aquellos Estados Pues unas Medidas Como las que se aplicaron Aquí En el estado De Coahuila Voz informativa Armando López Capeticho Bueno La mañana Con 23 minutos Dejamos atrás El tema Del COVID Vamos a algo Que también Desde hace Un par de semanas Nos está inquietando Mucho Me refiero A las altas Temperaturas Y es que Protección Civil Emite una serie De recomendaciones Que usted y yo Debemos de tomar Muy en cuenta Precisamente Ante las temperaturas Los extremos Que ya Se están Presentando En la región Así como lo hace Cuando se presenta La temporada De muy bajas Temperaturas La dirección De protección Civil En el estado A través De su página Hace una serie De recomendaciones Para prevenir Los efectos Del extremo Calor Que ya Se siente En la región Norte El coordinador Regional De la dependencia Francisco Contreras Obregón Declaró lo anterior Y dijo Que se trata Principalmente De tomar Mucha agua Y mantenerse Hidratado No exponerse Por tiempos Prolongados A los rayos Del sol Para evitar Los golpes De calor Además Cuidar De los adultos Mayores Menores De edad Y de las mascotas Así como También En la preparación Y conservación De los alimentos Ya que Por el extremo Calor Pueden descomponerse Más rápido Si Por la página De la subsecretaría De protección civil Del estado Inclusive En los 15 municipios Se han estado subiendo Esas recomendaciones Pues la recomendación Especial Es hidratarnos Bien Cuidar de las personas Adultas De los menores Inclusive De las mascotas Andan unas En la calle Sin tomar agua Y bueno Pues los que tenemos Mascotas Pues las cuidamos Mucho Por otro lado El consumo De alimentos En la calle También es un problema Que se puede Tener algunos problemas Gastrointestinales Precisamente porque Los alimentos Se echan a perder Tener Mucho cuidado En la preparación De los alimentos En los hogares Precisamente por Por eso No estar muy pendientes Del pronóstico No hacer ejercicio Durante el día No estar Expuestos En tiempos Prolongados Al sol Para evitar Algún golpe de calor Voz informativa Ángel Robles Estrada Pues ahí están Pues ahí están Las recomendaciones Ante estas altas Temperaturas Ante los golpes De calor Y es muy importante Aunque uno Aunque uno Se sienta Que no sea Que se Aunque no se sienta Mal Mejor dicho Aunque no se sienta Mal Aunque no se sienta Débil Aunque no se sienta Deshidratado Es importante Evitarlo Precisamente Estar consumiendo Agua Constantemente Continuamente Si hace alguna Actividad al aire libre Pues de suspender Un ratito Irse a la sombra Refrescarse En fin La manera que usted pueda Para evitar El golpe de calor Porque No se da cuenta El organismo Que está subiendo La temperatura Hasta que ya sucede O no se da cuenta El organismo Los avisos Que le da Prácticamente Son muy simples Resecada en la boca Etcétera Y ya cuando uno Sufre Esas consecuencias Puede ser Ya un poquito tarde Entonces es importante Consumir agua Constantemente De preferencia Y si puede hacer Pausas o trabajo Me refiero a quien Están al aire libre Pues irse un ratito A la sombra Así es Y más allá Del tema Del golpe de calor Que es obviamente Muy importante También se suma Compañero El problema Que se está comenzando A presentar De casos de gastroenteritis Se están incrementando También de una manera Muy considerable Todavía no comienza El verano Estamos prácticamente Ya estamos comenzando De hecho Está entrando el verano Pero esto también Podría representar Que se incrementen Aún más Los casos de gastroenteritis Se están reportando A través de las Unidades médicas Que están aumentando De una manera importante Hay que cuidar mucho Sobre todo A los menores A los adultos mayores Para que no se vean expuestos Es muy importante La higiene En los alimentos Claro El evitar comer En la calle Y sobre todo Mantener las medidas Sanitarias Para que esto No se eleve Si de repente Se nos antoja Un agua fresca Una fruta Y en la calle Y pues no es Muy recomendable Si insisto Se antoja Pero dado esto Que menciona Siboney A veces Les cae algo De tierra No están bien preparadas Higiénicamente hablando Me refiero En fin Y eso puede provocar Esto que mencionamos Las enfermedades Gastrointestinales Que en un momento dado Pueden ser muy graves Siboney Si le aumentamos Precisamente Un proceso De deshidratación Entonces una enfermedad Gastrointestinal Asociada con Deshidratación Imagínense Implica Pues alguna Que la persona Sea hospitalizada Y es precisamente De lo que se trata De evitar Así es 9 de la mañana Con 28 minutos Hablando de actividades Al aire libre Que si se pueden hacer Porque esa temprana hora Como ahorita Está la ruta Actívate por la salud Que se lleva a cabo Todos los domingos Como el día de hoy Así es que lo invitamos A que vaya Todavía es tiempo Porque las actividades Están hasta las 11 de la mañana Ahí en el área Las macroplazas 1 y 2 Acuda con su familia Y participe En la ruta De activación Por la salud Ahí va a encontrar Actividades deportivas La puede llevar a cabo Hay atención médica En caso de que se sienta Pues un poquito mal Ahí usted puede participar En caminatas Paseo en bicicleta Por la avenida 16 de septiembre Que se mantiene cerrada Obviamente para darle Pues tranquilidad Y seguridad Hay esto que estamos viendo Ahí mire Como los niños A priori andan a batear A través del T-Ball Actividades que se pueden hacer Insisto Ahorita temprano Porque todavía No está muy fuerte el sol Entonces salud Es muy importante Reactívate Este pues Periodo de convivencia También podemos mencionarlo así Es los domingos Todos los domingos De las 8 de la mañana A las 11 De 8 a 11 de la mañana Es ahí En el área De las macroplazas Hay zumba Usted puede jugar Básquetbol Puede trotar libremente Por la Justamente Trotapista Correr En fin Llevarse su bicicleta Su patineta Sus patines ¿Ya compró sus patines? Aún no Esperemos pronto Ya es otra actividad Que también está muy padre Hacer ahí Y tiene toda la avenida 16 de septiembre Desde periodistas Hasta Por ahí por el Colegio Montessori Es donde está cerrada Así es que Sin ningún problema De que el vehículo Pase Le pite Lo vaya presionando En fin Todavía tiene tiempo Insistimos Para que aproveche La ruta Actívate por la salud Ahí en el área Del 6 de septiembre En las macroplazas Así es Lo importante Es acudir En familia Y que mejor En este día Que se conmemora El día del papá Convivir Precisamente De tempranito Nos vamos A la siguiente pausa Y volvemos con más Actívate por la salud Todos los domingos De 8 a 11 de la mañana Ven a las macroplazas 1 y 2 En familia Y participa en La ruta de activación Por la salud Encontrarás Actividades deportivas Atención médica Caminatas Y paseos en bicicleta Tu salud Es importante Reactívate Gobierno Municipal De Piedras Negras Nuestra firma De abogados Se especializa En accidentes Automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo De negligencia Somos la mejor opción Para asistirte En tu proceso legal Agradezco El seguimiento personal Que me dieron Cada vez que yo Tiene una pregunta Acerca de mi caso Me mantuvieron al corriente Nada se hubiera logrado Si no fuera por ellos Se portaron De una manera Muy profesional Y atenta Y estoy muy agradecida Nuestra consulta inicial Es gratuita No se cobrarán Honorarios Hasta que resolvamos Tu caso En González Y asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Faltan 28 minutos Para las 10 de la mañana Avanzamos con la información Se reabrieron Los dispensarios médicos Del municipio Esto ha permitido Que entre un promedio De 15 a 20 personas Sean atendidos diariamente La reapertura La reapertura que se dio En los dispensarios médicos En diversos sectores De la ciudad Ha generado Una gran respuesta Por parte de la ciudadanía Según lo reconoció El director de salud Municipal Jesús Ernesto González Silva Estableció De la población Sí, de lunes a viernes, en los diferentes dispensarios. Aquí en el DIF estamos laborando desde 9 de la mañana a 4 de la tarde con la consulta y en dispensarios de gobernadores y cumbres de 3 de la tarde a 7 de la mañana y en el dispensario de presidentes estamos trabajando de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cómo han sentido las respuestas de la ciudad una vez que se reactivó la consulta en estos centros comunitarios? Va muy bien, va muy bien, sí hemos tenido ahí, como le digo, va subiendo, va incrementando poco a poco y algo muy positivo que estamos viendo es que la cuestión de enfermedades respiratorias pues sí ha ido a la baja, ¿verdad? Entonces es algo que nos agrada, ¿verdad? Que esté sucediendo, que no haya tantos pacientes con enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y pues cualquier cosita los estamos atendiendo. Voz informativa, Armando López Capetillo. Son las 9 de la mañana con 35 minutos y está por terminar el programa Tu Ciudad LED en Piedras Negras. Ya se pueden ver efectivamente el cambio que hay en cuanto al alumbrado público después de este programa de sustitución de luminarias por parte de la administración municipal. El director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales reiteró que el compromiso de esta administración es, antes de que concluya su gestión, dejar entregadas todas las obras y proyectos puestos en marcha en el presente año. Anselmo Antonio Elizondo Dávila aseguró que uno de ellos es Mi Ciudad LED, ambicioso programa de sustitución de la totalidad de luminarias de la localidad, que eran de vapor de sodio, por lámparas que iluminan más y ahorran energía. Ello significará, agregó el funcionario municipal, que además de mejorar la iluminación de la ciudad, permitirán a la administración lograr un importante ahorro en el gasto eléctrico, recursos que se podrán aplicar en más obras. Chemo Elizondo detalló que se estima en un 10% lo que resta del programa, ya que además de pequeños sectores y calles, faltan también algunas plazas, parques, campos y otros espacios públicos. Y seguimos trabajando también todo lo que es luminarias, estamos en la última parte del paquete, creo que Piedras Negras ha cambiado bastante, en lo que es la iluminación se refiero, sin dejar abajo otros rublos, pero en lo que es iluminación, ahora con LED, bueno pues vamos a estos futuros años, van a tener un descuento, vamos a tener un ahorro en lo que es el recibo, y este ahorro, pues que significa mayor inversión de obra, ya en ellos futuros van a tener mayor recurso para hacer mejores obras como lo ha hecho esta administración. ¿Cuánto porcentaje faltaría del alumbrado? Pues fíjate que ya estamos en el último, hablaría yo en general, algún 10%, porque acuérdate que tenemos todas las plazas y tenemos las áreas deportivas que son las que nos faltan en sí, y algunos sectores de la ciudad, entonces creo que algún 10% a lo más estaríamos ya por terminar. Voz informativa Armando López Capetillo Falta 23 minutos para las 10 de la mañana, avanzamos con la información en la zona centro, se reciente la prohibición de mexicanos para donar plasma, nos referimos a la vecina ciudad de Igolpaz. El gerente de la empresa Sistemas de Medición, Arturo Córdoba Granados, declaró que los efectos por prohibir el cruce de mexicanos para donar plasma en Igolpaz se sintieron casi de manera inmediata a su anuncio. Y es que los cajones del multiespacio ubicado a un costado de la hasta bandera de la Gran Plaza, lucen actualmente vacíos, ya que eran estas personas quienes principalmente los utilizaban. Comentó que desconoce si la medida aplicada por las autoridades del lado americano sea definitiva, pero confía en que no, ya que se afecta seriamente a la economía de la zona centro, pero en concreto de las familias que acudían a donar. Totalmente de acuerdo, eso va a afectar a la economía de la gente, a las personas que acudían a esto y también puedes observar el estacionamiento totalmente vacío, esperemos que esto tenga algún ajuste o modificación, pero sí definitivamente que va a afectar. Y es que prácticamente con la prohibición de los cruces no esenciales eran estas personas quienes ocupaban los estacionamientos, ¿no? Así es, y que finalmente pues también aportaban algo ahí al mover la economía del primer cuadro de la ciudad. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 9 de la mañana con 39 minutos, vamos a esta, hablando de estacionamientos públicos, aunque estos están concesionados, vamos a esta imagen que con la que amaneció un centro comercial, es en Monterrey, aclaro. Pero miren lo que hicieron allá algunos residentes de Monterrey, en los espacios, en los cajones para personas, para automovilistas que afortunadamente se pueden trasladar sin ningún problema. Colocaron este tipo de sillas de ruedas, o esas sillas de ruedas, algunas con los letreros no se alcanzan a apreciar, pero yo le voy a leer lo que dicen los letreros. Es una nota que aparece en un periódico de Monterrey y señala, a cara de sorpresa y hasta enojo, mostraron automovilistas que se toparon el asesoramiento de un centro comercial, con algo nunca antes visto en esa plaza. 20 lugares de un corredor de ese estacionamiento fueron ocupados por sillas de ruedas vacías, con letreros con frases como Al cabo nadie lo usa, no tardo, ay no me fijé y estoy esperando a alguien. La actividad duró de las 12 del mediodía a la 1 de la tarde y fue organizado por el Consejo Estatal por la Discapacidad de Nuevo León, que agrupa asociaciones que apoyan a personas con discapacidad. Para nuestros amigos en radio, la imagen corresponde a sillas de ruedas colocadas en cajones de estacionamiento para automovilistas que no tienen discapacidad y que las pusieron con estas leyendas que le decía, no me tardo, no me fijé, al cabo nadie los usa, y de esa manera demostraron o pidieron hacer conciencia de aquellos automovilistas que indebidamente ocupan sus cajones de estacionamiento para discapacitados bajo estos argumentos que le mencioné, estas justificaciones. Es una buena idea, ojalá que aquí en Piedra Negra haya conciencia de respetar los cajones de estacionamiento para discapacitados, porque generalmente hay gente que hace ese tipo de mal uso de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Es un gesto muy creativo, por decirlo de algún modo. Pacífico también, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Y sí es despertar, como bien comenta compañero, la conciencia para respetar los espacios de personas con discapacidad. Sí, es algo que a lo mejor causó enojo, causó molestia, pero es una forma de llamar la atención a usted automovilista, que imagínese que llegue a un centro comercial y que esté ocupado por una silla de ruedas, no le daría coraje, no le daría, pues, molestia. Así también se molestan y con más razón a aquellas personas que tienen una discapacidad, porque usted es automovilista que afortunadamente se puede, pues, trasladar, transportar sin ningún problema, ocupa esos cajones. Así es, esa es una manera de ser empático, sensible con las personas que tienen alguna discapacidad y que en el caso particular de Piedras Negras se han hecho otro tipo de actividades para reconocer y darle su lugar a las personas con discapacidad, sobre todo menores. Un caso muy reciente, el del CAM, el Centro de Atención Múltiple 23, en donde realizaron, compañero, una sesión de fotografías, cuyos fondos obtenidos a través de estas sesiones de fotografías de padres con niños con discapacidad y familiares están destinados para la rehabilitación de los techos del edificio, de los edificios que quedaron muy dañados por las pasadas nevadas. También es una manera de darles un lugar especial a los niños con discapacidad. Es un tema diferente, que no tiene nada que ver con los estacionamientos, pero sí resaltar la importancia que ocupa la atención a las personas con discapacidad. Sin duda, efectivamente. Aquí en Piedra Negra, volviendo al tema de los asesoramientos para los discapacitados, nos damos cuenta, andamos en la calle prácticamente mediodía, que sí hay respeto. Generalmente, entramos a los centros comerciales y vemos que los cuatro o cinco que están asignados en cada tienda de autoservicio se respetan. Y es muy raro cuando esto no ocurre. Así es que sí hay una buena cultura en ese sentido, creo yo. Y pues vamos a seguir con esa forma de pensar y de actuar precisamente. Son las nueve de la mañana con 43 minutos. Antes de ir a una pausa comercial, nos preguntan en el centro de mensajes que a dónde se pueden reportar una persona porque tiene 15 días sin servicio de teléfono ni tampoco tiene internet, pues acuda directamente a su proveedor del servicio telefónico a teléfonos de México porque no hay prácticamente donde lo pueda reportar. O si ya lo hizo y no le hacen caso, pues qué mejor que acuda directamente a las oficinas que están por la calle Jalisco, ahí donde está el gerente, el subgerente o la subgerente para que usted les ponga su queja. Así es. Vamos a una pausa. Son las nueve de la mañana con 44 minutos. Aún tenemos más información importante. Quédese con nosotros. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in Piedras, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. Este mes de junio es para papá. Y la expopiel zapatera de León, Guanajuato, tiene el mejor regalo para tu papi. Lo mejor en piel. Botas, cintos, carteras, chalecos, chamarras. Lo mejor en bisutería y joyería. Además, el rico pan de nata. Ropa y calzado para toda la familia. Te esperamos. Estacionamiento de Black City Mall. Aquí en Piedras Negras. Y por si no alcanzaste a venir, nos quedamos unos días más. Te esperamos. El uso del celular ha matado a 13 personas en Piedras Negras. Sí, 13 personas murieron en accidentes viales. 27 de ellos fueron volcaduras. El uso o manipulación del celular mientras conduces, disminuye tu capacidad de manejar en alerta. Conduce con precaución. Tu familia te espera. Súmate a la cultura vial. Por tu seguridad y la de los nigropetenses. Faltan 14 minutos para las 10 de la mañana. Hace un momento les comentábamos sobre una falla que reporta una persona en el servicio de telefonía y también reporta que no tienen acceso al internet. Nos llega el siguiente reporte. Dice, buenos días, para reportar que este sábado derribaron dos postes de la línea de Telmex por la avenida Lázaro Benavides en el cruce con la calle Chapala. Se afectaron las siguientes colonias Villa de Herrera, Magisterio, Nueva Americana. Es importante que nos ayuden porque se cortó tanto la línea telefónica como el internet y aún nuestros hijos están en clases virtuales y en proceso de exámenes. Un llamado a Telmex seguramente ya se estará atendiendo. Sabemos que por ahí hay algunos problemas en cuanto al personal, a la capacidad para atender las demandas de los usuarios. Sin embargo, seguramente al ser un sector amplio se estará atendiendo de manera oportuna. Y bueno, repetimos, están reportando una falla por dos postes de línea de Telmex que fueron derribados en la avenida Lázaro Benavides con la calle Chapala y fueron afectadas las colonias Villa de Herrera, Magisterio y Nueva Americana. Ojalá que atiendan pronto porque es domingo y muchos empleados, amigos de teléfono, no trabajan precisamente el fin de semana. Así es, y bueno, pasamos a la recta final de la información. Restaurantes no han aprovechado la pandemia para subir precios. Sin embargo, la inflación podría provocar un incremento en el precio de la carne. Aunque durante lo más fuerte de la pandemia los restaurantes tuvieron semanas muy difíciles económicamente hablando, esto no es ni ha sido motivo para que se incrementen los precios, reconoció Alberto Flores Valdés. El empresario restaurantero comentó lo anterior y dijo que de hacerlo no solo estarían afectando la economía de los clientes, sino que también dejarían de ser atractivos y perderían ventas. Sin embargo, dijo que la marcada inflación ha provocado que los proveedores de carne hayan anunciado ya un aumento en este alimento, el cual sí impactaría los precios finales al consumidor. No, fíjate que no, la realidad es que todo el mundo queríamos estar dentro de la jugada y si te ponías a subir precios en tiempos difíciles, pues prácticamente lo que iba a salir es salirte del mercado, ¿verdad? Ahorita lo que sí estamos viendo que está difícil es que viene una inflación muy marcada y por decir en el caso de productos cárnicos nos acaba de llegar una carta la semana pasada de que suben los precios y pues eso al final del día lo que va a pasar es que se va a transmitir al consumidor, ¿verdad? Entonces, pues ahí es donde vamos a tener que poner la balanza y ver en cuáles artículos sí puedes y en cuáles artículos no puedes. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Bueno, mañana con 49 minutos, usted no ha terminado su primaria, su secundaria y tiene más de 15 años, esta información es importante y es que el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos mantiene sus jornadas de acreditación abiertas. El coordinador regional del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, Roberto Bustamante Casanova, anunció que desde este sábado y hasta el próximo domingo se lleva a cabo la cuarta jornada nacional de acreditación. Estableció que serán 10 días en los que personas que deseen concluir su primaria o secundaria puedan aprovechar para presentar sus evaluaciones de manera presencial y con ello avanzar en sus respectivos módulos. El funcionario recordó que serán los mismos puntos que se han designado para recibir a los interesados en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, respetando estrictamente los protocolos sanitarios. Sí, la cuarta jornada nacional, aquí en Piedras Negras y en todo el estado, bueno, estaremos a partir del día 18 de junio al día 27 de junio, invitando a toda la ciudadanía mayores de 15 años que no hayan concluido su educación primaria y su educación secundaria a que se integren al plan del Instituto Estatal de Educación para Adultos y de esta manera puedan presentar sus exámenes y ir avanzando en su seguimiento académico. Entonces, la idea es invitar a todas estas personas, vamos a estar abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, tal vez el domingo por ser una cuestión del Día del Padre, a lo mejor si cerramos un poquito más temprano, pero de ahí en fuera todo sería de 9 a 7 de la noche. ¿Cuál es la idea? Que todas aquellas personas que ya están inscritas con nosotros continúen y los que no, bueno, pues que se acerquen, nos traigan su documentación que es CUR, comprobante de domicilio, una identificación oficial y en el caso de secundaria presentar copia del certificado de primaria, las fotos son digitales, nosotros se las tomamos aquí, no tienen que gastar en nada prácticamente, los módulos son gratuitos, entonces es una gran oportunidad para todas aquellas personas que deseen continuar sus estudios. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 8 minutos para las 10 de la mañana, avanzamos con la parte final, es un mensaje que realiza el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, él resalta cómo es que la estabilidad laboral favorece que en Piedras Negras y en el estado en general se presenten oportunidades para la atracción de más inversiones, la calidad de mano de obra y el nivel educativo también son factores para fortalecer la productividad, la coordinación con los sectores patronales y obreros, también la calidad de mano de obra y el nivel educativo de las y los trabajadores además de la consolidación del pacto Coahuila, permiten a la entidad continuar con estabilidad y paz laboral, así lo señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. En paralelo, los satisfactorios índices de seguridad y armonía entre los sectores involucrados fortalecen la productividad y la confianza de inversionistas que abren o amplían empresas o industrias ya instaladas en Coahuila. La presente administración estatal mantiene la estabilidad laboral con base en la excelente coordinación que se tiene con los sectores empresariales y sindicales, así lo señaló el mandatario estatal. Además, el pacto Coahuila, firmado por tercer año consecutivo, rinde frutos y resultados que se reflejan en el diario acercamiento con representantes patronales y trabajadores. En conjunto, se estructuran acuerdos y planes de trabajo en un ambiente de armonía con el objetivo de que en Coahuila se recuperen y generen más empleos. Riquelme Solís enfatizó que lo anterior crea mayor confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros que ubican a Coahuila como el destino de sus empresas. El pacto Coahuila formula mecanismos de colaboración que consolidan a la entidad como fértil para la inversión. Esto lo señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Bueno, mañana con 54 minutos tenemos información interesante de la capital del estado de Saltillo y es que fue sede de un congreso y concurso charro que agrupó a varias asociaciones del estado de Coahuila dentro del 54º congreso y campeonato estatal charro 2021. Ayer sábado se coronó a María José Jiménez de la Fuente como reina entrante de la Unión de Asociaciones de Charros del estado de Coahuila 2021. En el evento de coronación estuvieron presentes la reina de la Federación Mexicana de Cherrería, así como otras reinas especiales y de otras asociaciones. María José fue coronada por el alcalde de Saltillo, Jorge Alberto Jiménez Flores, presidente de la Unión de Asociaciones de Charros del estado de Coahuila y Azucena Ramos Ramos, secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila. La coronación se llevó a cabo bajo los protocolos de salud establecidos con la presencia de miembros de la Unión de Asociaciones de Charros del estado de Coahuila. Durante el evento, la Unión de Asociaciones de Charros del estado de Coahuila entregó un reconocimiento al alcalde Manolo Jiménez por todo el apoyo que ha dado a este deporte durante su administración. Es un gran orgullo que el torneo haya llevado mi nombre porque si bien no soy charro en la práctica, sí soy genéticamente 100% charro por parte de mi mamá y mi papá. Por eso desde niño conozco el deporte, esta gran tradición mexicana y por eso al llegar a la alcaldía apoyamos con todo y gracias a ello cientos de niños practican la charrería aquí en Saltillo, mencionó Manolo Jiménez. El alcalde felicitó además a los organizadores del Congreso y Campeonato Estatal Charro que dijo está haciendo un espectáculo de alto nivel para disfrute de los saltillenses además de agradecer el que se haya decidido por su nombre a esta edición. Para mí es un gran orgullo ayudar a difundir el deporte de la charrería porque es parte de nuestro legado, incluso la UNESCO la declaró en 2016 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Dijo, la charrería es parte de nuestras raíces que nos llenan de orgullo y por lo cual tenemos que seguir impulsando ese deporte. Enhorabuena por los esfuerzos que hacen los organizadores para desarrollar este campeonato y le deseo lo mejor de las suertes a los participantes, destacó el presidente municipal de Saltillo. Y cuando faltan cuatro minutos para las diez antes de ir con los detalles del pronóstico del tiempo les envía felicitaciones a algunos papás que nos acompañan en esta mañana a Armando Rosales desde la colonia Hidalgo en Piedras Negras, también felicitan a Humberto Beto Méndez, él nos comenta a su esposa Alejandra Esquivel que nos ve desde California, está además de seguir la información de Piedras Negras a través de Super Channel 12, también le envían felicitaciones por parte de su familia. Muchas gracias por comunicarse. Y muchas felicidades a todos los papás en su día, muy feliz día del padre. Y cuando faltan tres minutos para las diez, nos vamos con el pronóstico del tiempo. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio, somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. El pronóstico nos indica que este domingo tendremos una temperatura máxima de 38 grados centígrados, temperatura mínima descenderá a 26 y habrá condiciones de cielo parcialmente nublado. Para el lunes, inicio de semana laboral, temperatura máxima en 41, esto súmele el índice de calor, prepárese porque estará por demás caluroso este lunes en Piedras Negras. La temperatura mínima será de 24 y prevalece en condiciones de cielo soleado. Para el martes, máxima en 35, moderado el calor, temperatura mínima en 24 y estará parcialmente soleado. Para miércoles y jueves, temperaturas similares entre 36 y 37 como máximas y las mínimas por la noche en 25 grados centígrados. Continuará soleado sin probabilidades de lluvias. Es como estará el pronóstico del tiempo. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. En un minuto serán las 10 de la mañana. Les agradecemos su atención y compañía a esta primera emisión desde el Zócalo Dominical. También le agradecemos su felicitación. Nos hace llegar el doctor Ramón Rosales. Le agradecemos esta felicitación precisamente por Día del Padre. Y por supuesto, le hacemos exentiva a toda nuestra audiencia que es Padre de Familia. Nos vamos amigos. Gracias por acompañarnos. Ya sabe que los esperamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio de noticias. Los esperamos a las 6 de la tarde cuando les estaremos actualizando la información. Nos vamos Ivonne. Así es compañero. Muy feliz día. También muy feliz día a todos los papás. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen una excelente mañana. Las calles no están vacías. Están llenas de esperanza. Quédate en casa, que no estás solo.